Sí, como bien dices, México históricamente era uno de los candidatos principales a ganar cualquier torneo de la zona. Ahora el crecimiento de unas elecciones, evidentemente Estados Unidos que tiene un gran potencial y que se ha hecho dueño de este torneo, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos toda la ilusión, las ganas, evidentemente, de ser los primeros como selección nacional en levantar este trofeo que tenemos pendiente con toda nuestra afición y evidentemente con nosotros mismos. Le vamos a dar toda la importancia, sabemos que las miradas y el entusiasmo están muy puestos también en el verano, en lo que será Copa América, pero para nosotros es realmente importante el proceso. Cómo llegamos en ese proceso de cara a lo que será el 2026. Entonces, vendremos con lo mejor que tengamos, pondremos toda nuestra atención en sacar evidentemente buenos resultados, ganar partidos y te puedo decir que la cabeza de todos está puesta en Panamá. Sí, siempre sabemos lo que representa para todo el país. Sabemos que, como le decían hace rato, que somos prácticamente locales en este estadio y hay que mantener la energía positiva. Habrá muchísima energía aquí antes del comienzo del partido. En la medida que el jugador, que el equipo pueda proyectar buenas sensaciones hacia la gente, pues evidentemente que esa energía la mantendremos. Entonces, hay que buscar siempre eso, entregar todo lo que tenemos. Evidentemente, buscar siempre hacer buen fútbol y más allá de eso, ganar los partidos. Sí, la verdad que el viaje es un poco para saber cómo están. Nos hablamos muy seguido. Yo mensajé mucho con ellos, hago llamadas para saber cómo están, cómo van. Es un periodo de mucho corte, desde noviembre hasta marzo para la fecha FIFA. Y era un poco eso, saber cómo están, saber conocer un poco más su entorno, en qué podemos ayudarles, que sepan ellos que ser seleccionado nacional no solamente es en fecha FIFA, sino durante todo el año. Entonces, estar un poquito a disposición de ellos. A mí me tocó, en este caso, viajar a todos los países, los equipos y estar con los jugadores. Mi cuerpo técnico estuvo un poco más haciendo visitas a clubes, viendo entrenamientos, viendo entrenadores, pero estamos contentos. Y lo que dices del AT&T, sabemos que es la segunda casa de la selección nacional, que normalmente no sienta bien este estadio, que va a haber una gran expectativa, gran ilusión por ver a la selección de México. Y bueno, también sabemos que estamos frente a selecciones muy potentes. La última vez que enfrentamos a Panamá fue un partidazo en California y que no será fácil. Cualquier partido va a tener su grado de complicidad. Y bueno, sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien para poder llevarnos la semifinal. Sí, prácticamente. Bueno, en una semana tendremos que dar la lista y casi seguro. Hay algún jugador ahí con... Tenemos dos, tres jugadores que están con algunas molestias, que no están del todo bien físicamente y dependerá un poco de eso. Te digo, el poder saber cómo viven, qué necesidades tienen, qué están pensando. Es mucho tiempo entre una concentración, una fecha FIFA y esta de marzo. Entonces, es importante que ellos se puedan expresar. Un común don de amador estando con ellos y platicando es... Quieren expresarse, quieren contarte cómo se sienten, cómo están, qué les falta, en qué están bien. Es una experiencia distinta, ¿no? El simple hecho de ir a otro país. Tenemos no tantos como algunas otras selecciones jugadores en Europa, pero esa es la intención. Que ellos van a cumplir un sueño que muchas veces desde México no lo ven así. Y muchas veces si no juega es para qué fue si no juega. Pero es forjar también carácter. O sea, el jugador mexicano que está allá tiene que forjar el carácter. Tiene que competir como uno más, que no pasa mucho en la liga. Porque si eres un seleccionado nacional, creo que tienes muchas concesiones en el día a día. Y estando allá, para mí los hábitos son totalmente otros que los que tenemos en la liga. Que tenemos que aspirar a esos valores y a esos hábitos para poder, en verdad, conseguir cosas importantes. Digo, si le preguntas a la afición, seguramente te dirán todos que sí, evidentemente. O a la prensa, ¿no? O a la prensa, que sí. Pero nosotros queremos salir cada torneo a competir lo mejor posible. Evidentemente, con la ilusión siempre de ganar, de ser campeones. Pero lo han dicho todos. Hay cuatro selecciones muy fuertes. Las dos que más han crecido, sin duda alguna. Y por eso están aquí. Y llevan haciéndolo bastante bien desde hace tiempo. Jamaica y Panamá. Y Estados Unidos también, que desde hace tiempo ha tenido un gran crecimiento. Ha sido protagonista. Y que lamentablemente para nosotros hemos perdido los últimos encuentros contra ellos. Entonces, no sé si sea nuestra obligación. Pero tenlo por seguro que la mentalidad del grupo va a estar en, primero, avanzar sobre Panamá. Y después ver lo que viene adelante.